Amanece la jornada del Marte Santo, a nuestros pies la ciudad de Alicante. Volvemos a subir aquí, a este enclave maravilloso del barrio de la Santa Cruz, a las puertas de la ermita de la Santa Cruz, donde ya podemos ver a varios operarios, varios hermanos de fila de la hermandad de la Santa Cruz, trabajando en los pasos que saldrán mañana miércoles en procesión. Recordad, una procesión que 12 Televisión retransmite en directo. En este caso vemos a tres hermanos trabajando en el paso del Cristo de la Fe, el que popularmente y cariñosamente en Alicante se le conoce como el gitano. Saldrán los cuatro pasos que forman parte del tesoro artístico de esta hermandad desde las puertas de la ermita de la Santa Cruz. Recordad que mañana miércoles estaremos en directo con todos vosotros para ofreceros la procesión de la Santa Cruz, en directo desde 12 Televisión. Vamos a entrar dentro a mirar los cuatro pasos que descansan. Importantísima la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que será coronada canónicamente el próximo 23 de octubre, si no me equivoco, el mes de octubre. Eso es un paso importantísimo para el hito religioso que supone coronar canónicamente una virgen que forma parte del patrimonio artístico de esta hermandad alicantina. Gracias. 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 Gracias.